Tansh Shash tiene la habilidad de compartir páginas de otros archivos. Asumamos que este usuario de aparato está participando en las Olimpiadas Especiales. Yo sé que el archivo de Multichat15 Adolescente ya contiene una página con este tópico. Aunque pudiéramos crear nuestra propia página aquí, sería mucho más sencillo usar la página ya existente en lugar de crear una nueva. Para importar esta página de Multichat15 Adolescente a mi archivo, sigamos los siguientes pasos. Escoja Menú. Editar Página. Menú. Importar Copiar Páginas. Importar Otra Página. Esto muestra una lista de otros archivos de vocabulario en mi biblioteca. Para este ejemplo, escoja Adolescente. Una vez que toque el archivo, le dará a usted una lista de todas las páginas que están en el archivo de vocabulario. Escogerá la página apropiada que quiere importar. Estamos buscando para las Olimpiadas Especiales. Aquí está. Tóquela. Solo queremos una página. Pero si hubiera múltiples páginas que quisiéramos importar, tocaríamos en cada página hasta que todas tendrían una marca al lado de ellas. Cuando termine, toque Importar. Esto va a importar la página a nuestro archivo reciente. Entonces, toque OK. Una vez que todas las páginas necesitadas sean importadas, crearemos un botón para tener un enlace a las nuevas páginas. Toquemos OK. Vamos a añadir nuestra página en frases. Vamos a frases. Después toquemos la flecha. Creemos un nuevo botón en esta página. Escoja menú. Editar página. Escoja donde quiere este botón. Edite este botón. Ingrese una etiqueta. Y seleccione la imagen de las Olimpiadas Especiales. amos. Deslícese hacia abajo a las acciones y toque Añadir. Escoja Navegar y navegue a la página que importamos. Esta página fue llamada Las Olimpiadas Especiales. Tóquela. Escojamos Animar a la izquierda esta vez y guardemos. Esta es una opción de iPad, iPod, que puede escoger a usar. Si no le gusta la animación, solo escoja Ninguna animación, cuando esté haciendo un enlace entre las páginas. Toque OK. Ahora mire cómo la página se anima cuando pruebo este enlace. Te darás cuenta que la nueva página tiene 15 botones y esto no empareja con el resto de mis páginas. Queremos asegurar que los números de filas y columnas emparejen para los propósitos de la planificación motora. Cambiemos el tamaño de la página por ir al menú. Editar página. Menú. Editar el diseño de la página. Cambiaremos el número de filas en la página para emparejar con el resto del vocabulario. Cambie la primera a 6 y la segunda a 8 y toque Guardar. Esto ha aumentado el tamaño de nuestra página a 48 botones como el resto de nuestras páginas. Podemos usar los botones ya existentes y podemos arrastrarlos y dejarlos caer a otros lugares. O podemos añadir más vocabulario de las Olimpiadas Especiales. Una cosa más que quisiera hacer es agarrar el botón de inicio y arrastrarlo a la parte más baja e izquierda de la pantalla para que el botón parezca el mismo a través del vocabulario. Una vez terminado, toque OK. Para dar Touch Charge una sensación verdadera de iPad, iPod, las opciones de deslizamiento y animaciones han sido incluidas. Las animaciones son añadidas a los botones de enlace como hemos visto. Los deslizamientos son añadidos a través de gestos. Añadamos un gesto a una página para decir la palabra SID. Escoja Menú. Editar página. Menú. Editar gestos. Toque el signo más para añadir un gesto. Para la etiqueta, vamos a poner la palabra SID. Esto también va a ser nuestro mensaje. Si su gesto no está hablando, no necesita hacer nada en la ventana de mensaje. Entonces, va a escoger si quiere aplicar el gesto a todas las páginas. Si no escoge esta opción, el gesto solo será disponible en la página en que está ahora. Toque el tipo de gesto para seleccionar un gesto. Puedes escoger de un deslizamiento con un dedo hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Toque en la pantalla o agarre en la pantalla. Vamos a escoger un toque de dos dedos. Toque Añadir para escoger una acción. Puede crear un gesto usando cualquiera de estas acciones. Vamos a escoger el mensaje de habla porque queremos que nuestro gesto hable. Toque Guardar. OK y después toque OK otra vez para que podamos probar nuestro gesto. Haga un toque de dos dedos y verá que nuestro gesto funciona. Sí. Sí. Es posible que los gestos y las animaciones no sean apropiados para todos. Entonces, pueden ser inhabilitados del menú de configuraciones. Además de usar los archivos de vocabulario disponibles, también puede crear un archivo de vocabulario personalizado para su usuario. Esto puede ser creado si los otros archivos de vocabulario disponibles no son apropiados. Para hacer esto, Escoja vocabulario. Escoger un vocabulario nuevo. Menú. Crear archivo de vocabulario. Ingrese un título único y una descripción. Ingrese un título único y una descripción. Toque Guardar para guardarlo. Ya para finalizar con todos estos pasos, debes llenar tu archivo de vocabulario personalizado. Cree sus nuevas páginas, sus botones con enlaces y sus botones de habla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!